Yo soy Ricardo Montaner Cancelo ya No era raro verla en el jardín Corriendo atrás de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda Es feliz, muy feliz Pero una buena idea Me ha dado cosas a sufrir Ver la novela en la televisión Contarnos todo Mugar eternamente en el juego Limpio de la seducción Y las velas terminarán siempre He decidido Me va a extrañar Al despertar Esos paseos por el jardín Cuando una tarde llegue a sufrir Me va a extrañar Me va a extrañar Porque suspiro será por mí Porque el nación hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar ¿Cómo se va a hacer loco? Mi familia Yo liré Era una aventura En la cocina Seguí la tía con mis ocurrencias Y reía En compañía, cada caricia en la vida del fuego a nuestra chimenea, era sencillo pasar el invierno en compañía. Me va a extrañar al despertar esos paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a su fin. Me va a extrañar al suspirar, porque el suspirar será por mí, porque el vacío le hará sufrir. Me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí, que no se puede, no, me va a extrañar. Y cuando tenga ganas de dormir y acariciar. Chévere. Me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así. Me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí, que no habrá vida después de mí, que no habrá vida después de mí. Me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí. Me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí, que no habrá vida después de mí.